¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Plutonio Extremo! ¡Vamos a jugar Super Mario Sunshine! Y sí, decidí empezar el video desde la plaza principal para cambiar un poco las cosas porque... He estado empezando el video siempre desde la... desde la cima de la torre. Bueno, sé que no es una torre, bueno, desde la cima del... esa cosa. Y bueno, quise... quise cambiar un poco. Así que bueno, empezamos desde aquí. En el episodio anterior le dimos un baño a un Chain Jump gigantesco. Y también conseguimos un solcito en el mundo inferior. Y no, no estoy hablando del Nether. Eso es de otro juego. Y en este video, bueno, vamos a continuar consiguiendo soles en la aldea foresta. Así que... ¡Vamos Mario! ¡Hacia arriba! ¡Perfecto! Sé que hay una forma un poco más fácil de llegar que es subirte como a una colina o algo así. Pero bueno, creo que lo estoy haciendo del modo difícil. Bueno, no importa. Episodio 6. El rescate de los 10 forestanos. Este sol... Creo que no es tan complicado cuando ya le agarras el truco. Creo que también es de prueba y error como el mundo inferior del video pasado. Pero bueno, aquí el punto es... Bueno, el alcalde ya nos lo va a explicar. ¡Oh no! Fui a dar una vuelta. Y cuando regresé... Me encontré con esta calamidad. No me lo puedo creer. Algunos de los aldeanos están atrapados dentro. Al menos he logrado evacuar a los que estaban allí detrás. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Creo que voy a ayudar. Tal vez lo que hicieron para merecer esto sea acusarme injustamente de ensuciar su isla. Porque bueno... Igual no los puedo culpar. Se supone que son daltónicos, ¿no? Bueno, continuemos. Siento mucho volver a molestarte, pero... ¿Puedes ayudarnos? Hay 10 aldeanos atrapados en este lodo ardiente, pequeño Yugi. Puntos por su referencia. Tenía ganas de hacer esa referencia, en serio. Te necesitan. Está bien. Y sí, tenemos... Tenemos tiempo... Para poder rescatar a los 10 aldeanos. ¡Ey! No sé con qué te habías chocado, Mario, pero... Espero que esto no me afecte con el... Tiempo al final. Aunque creo que... Creo que sí te dan tiempo... De sobra, ¿eh? Y sí... Te dan una moneda azul los aldeanos. No estoy seguro si todos... Los que rescates te dan monedas azules. Yo... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. A ver. Perfecto. Otra monedita azul. Dije, otra monedita azul. Sí, voy a tratar de... Hacer esto lo más rápido posible. Porque creo que quita un poco de tiempo las monedas azules. Aunque... Aunque el tiempo se detiene cuando hablas. Y eso es... Bueno. Eso es una ventaja. Debo admitir que es una ventaja. Pero... Igual, el hecho de estar consiguiendo la moneda azul... Ehm... Sí... Quita un... Poquito de tiempo. Pero... Ah... Espero... Espero que no me arrepienta luego. En serio. Espero no arrepentirme luego. A ver. Perfecto. Ok, ya me di cuenta. Los pequeñitos no nos dan monedas azules. Ok, se aprende algo nuevo cada día, ¿no? A ver. Tú... Tal vez ya va a apresurarme. Bueno, ya... Ouch. Bueno, ya me quedan cuatro. Me quedan cuatro. Pero... Uf. Ya me quedan menos de dos minutos. Así que, a ver. Que hay otro. Perfecto. Uf. También debo estar al pendiente del tanque, ¿eh? Porque si no... Ehm... 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 Porque si no... Pues tendré que gastar un poco de... Segundos al... Ehm... Ehm... Al ir a rellenar el tanque, ¿no? De hecho... Ehm... Puedo rellenarlo aquí, ¿no? Encima no recuerdo que hay unas aguas termales. A ver. A ver. Tú. Perfecto. Me queda... Uy, Dios mío. Me queda menos de un minuto. Apresúrate, plutonio extremo. Apresúrate, por favor. A ver. Coge la moneda azul. Perfecto. Gracias. Y... Ehm... Tal vez mejor no me arriesgo y relleno el tanque, sí. A ver. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Y... A ver. Me quedan dos. Me quedan dos. Uh, perfecto. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Ahí. Perfecto, perfecto. Ay, Dios mío. Creo que se me va a acabar el tiempo. Eso me pasa por... Eso me pasa por... Eso me pasa por estar jugando con las monedas azules. ¿Dónde está el otro? Ey. Eh... ¿Y el otro? ¿Dónde está? What the fuck? ¿Dónde está el otro? Ok. Ok. Ouch. Peligro, 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 peligro. Uy. Ah. Aquí es. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Ah. Uh. Perfecto. Perfecto. Uy. Me sobraron veinte segundos. Uh. Por un momento pensé que iba a perder esto. En serio. Ok. Bueno. Eh. ¿Qué les parece si vamos con el alcalde y le avisamos que ya rescatamos? A sus súbditos, bueno, a sus aldeanos, para que me dé el sol. Joder, en serio. Pasé un poco de nervios en esto. Ok, pero valió la pena, eh. Conseguí muchas monedas azules. Eres el salvador de Aldea Foresta. Te debemos mucho. Te rogamos que aceptes esto como recompensa. Un sol, gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias, ya tengo otro solcito en mis manos. Vamos, Mario, agárralo. Y ya tengo otro solcito. Brillante. Así es, brillante, Mario. Ok. Y bueno. Vamos a ir por nuestro siguiente solcito. Después de esta cinemática, obviamente. Y así, antes de continuar, eh. Si se habrán dado cuenta. Aquí abajo tenemos un sol que está un poco sucio. El cual, eventualmente lo vamos a limpiar. Pero eso lo haremos después de acabar Aldea Foresta. Porque, ah. Igual que como hicimos con las campanas de allá al fondo. Si limpiamos este sol, podemos conseguir un sol. Si, suena un poco redundante a mi parecer. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Si. Es una de las cosas que quiero hacer antes de entrar ya al final final. Pero bueno. Episodio 7. La casa de Mario Oscuro. Muy bien. Vamos. Nuevamente a perseguir a Bowser Jr. Porque. Ya sabemos que es Bowser Jr. ¿No? Disfrazado. Utilizando el pincel del profesor Fesor. El de Luigi's Mansion. Hace mucho no juego Luigi's Mansion, sinceramente. Aunque la verdad. No soy tan bueno jugando Luigi's Mansion. De hecho. Siempre me cuesta la batalla contra Earth Bullets. El fantasma. El bug que está en la. En el. En el balcón. El que se divide en. En fantasmas pequeños. Eh. Que de hecho. Creo que en. Paper Mario. The Thousand Year Door. Y en Super Paper Mario. Eh. Le cambiaron el nombre. Y se llama Atomic Buu en ese juego. No estoy muy seguro que digamos. Eh. Pero. Uff. Ouch. Uy. Cuidado. La verdad. Me gusta más Earth Bullets. Y por cierto. Eh. Por si no era obvio. Bueno. El nombre que le pusieron a Earth Bullets. Es. En referencia a Hércules. Sé que en la versión en inglés se llama Bullossus. Pero. A mí me gusta más Earth Bullets. De hecho. Por si. No lo han notado. Eh. A mí me gusta jugar. Las cosas en español. A menos que sea inevitable. Pero. Eh. Me siento más cómodo jugando en español. Digo. Sé que hay gente que no le gustan las traducciones. Por. Ouch. Los modismos. Y esas cosas. Pero. A mí no me ha. Afectado mucho. Que digamos. Sinceramente. De hecho. Hay algunos que creen que. Este juego en español. Ah. Tiene un problema con los diálogos. Que. Se salen de. Del. Eh. Del recuadro. Pero. Eso. No es cierto. La verdad. O sea. Yo recuerdo que en mi Let's Play de Ocarina of Time. Ah. En algunas partes. Eh. Los diálogos se me. Ah. Se me acabó el agua. Yo recuerdo que en algunas partes. De. Ocarina of Time. O al menos el rom que me descargué. Los. Eh. Los diálogos. Pues. Se. Ah. Se salían de su. No hay agua. En serio. No me digas que no hay agua. Necesito agua. Necesito agua para. Para poder conseguir el sol. Oh. Aquí hay agua. Perfecto. Bueno. Sí. Como les iba diciendo. Ah. Sé que en algunas partes de Ocarina of Time. El diálogo. Las letras. Se salían del. Del recuadro. Y eso. Pues. Ah. Sinceramente. Sí. Sé que es un poco molesto. Y déjenme un segundito. Ok. Listo. Listo. Un momento. Un momento. Un momento. Déjenme. Hacer el cálculo. Tres. Dos. Uno. Listo. Ok. Perfecto. Ya estamos. Es. Sí. Estaba. Estaba. Ya con mi límite de. De grabación de audio. De mi. Aplicación. Eh. Ya. Ya se los dije. Hace. Unos. Eh. Episodios. ¿No? Que estoy usando un método distinto de grabación. Y bueno. Solo puedo grabar 10 minutos por cada. Eh. Por cada archivo. Así que. Bueno. Estoy. Estaba pendiente para poder. Sincronizar bien el audio. Así que bueno. Esta te la guardo. Ok. Guárdamela. Y. Ah. No vi ese evento de. Eh. Bueno. Otro solo en nuestras manos. Y. Si no es la última vez que vamos a ver a Shadow Mario. Lo vamos a ver después. Pero. Eh. Digamos que. Este es el último sol de Shadow Mario. Ok. Y. Llevamos 11 minutos. Bueno. Vamos a continuar. ¿Qué les parece? Bueno. Mmm. Ah. No. Sí. Sí. 11 minutos. Es que no recuerdo si. Había pausado el video. Pero creo que no. Y. Aquí tenemos a Shadow Mario. Ok. ¿A dónde vas? Bowser Jr. Uh. Miren. Esa entrada estaba cerrada. Parece que se ha abierto. Y. El agua está totalmente inundada. Por lo visto. Ah. Ok. Eh. ¿Qué acaba de pasar? ¿Alguien me puede decir? Tú. Y los barcos siguen navegando a pesar de todo. Increíble. Pues sí. Ya lo creo. Y. A ver. ¿Tú qué me tienes que decir? Hola. ¿Qué espectáculo? Ah. Perdón. Ala. ¿Qué espectáculo? Me alegro de seguir vivo. Pero. A ver. ¿Dónde están las cámaras de televisión? No lo sé. Pero. Están las noticias en la pantalla. En la parte de abajo de mi pantalla. Pero no alcancé a leer lamentablemente. A ver. Bueno. Sabía que si dejaba de llover. Si me dejaba llevar por la corriente. Llegaría algún tejado. Y aquí estoy tan pancho. Ok. Hmm. Interesante. Está todo inundado, eh. ¿Por qué se ha inundado todo? Miren. Fruta. Adiós. Señor Dudión. Buen viaje. Espero que sepas nadar. Ok. A ver. Ey. Ustedes. ¿Qué? Ouch. Perdón. No quise golpearte. ¿Qué hacen ustedes aquí? A ver. Esto es fatal para el negocio. Se me va a pudrir. Se me va a pudrir la fruta. Uy. Pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que. A ver. ¿Qué podemos hacer para que el agua baje? Pues a mí todo esto no me hace ninguna. Pero ninguna gracia. Hmm. ¿Qué ha pasado? ¿Ha dejado de caer agua de la montaña? ¿Habrá bajado ya el nivel del agua? ¿Me bajo o no me bajo? No te bajes, por favor. Todavía hay un poco de agua. Debería alegrarme de que el agua haya limpiado la ciudad. Ok. Bueno. Tal vez ya me dejen ir, ¿no? Digo. Porque estaba condenado a no abandonar la isla hasta que esté limpia. Hasta hace nada esta agua estaba ardiendo. ¿En serio? Había un montón de vapor, pero parece que ya se ha enfriado. Ok. Agua hirviendo. Hmm. Interesante. ¿Y tú, señora? Todo vuelve a ser luminoso. ¿Han vuelto? ¿Ya han vuelto nuestros soles? Ah. La mayoría. Sí, han vuelto la mayoría, pero no todos, sinceramente. Pero al menos la mayoría. Y... Hmm. A ver, ¿habrá alguna otra gente? Oh, aquí hay más personas. A ver. ¿Qué nos tienen que decir? A ver. Así que este es el... Uno de los famosos ojos de luz de la isla. Ah... Ok. No sé qué es... De qué estabas hablando, pero bueno. No acabo de entender la gracia de la vida en la ciudad. ¿Se supone que tengo que estar siempre como una sopa? Hmm. Dos piantas. ¿En serio que están un poco molestos, eh? Ok. Tú no pareces molesto. Estás bailando. Ah... Ok. Ya había hablado contigo, por lo visto. Y... Uh. ¿Contigo ya hablé? No, no recuerdo, la verdad. Sí. Ok. Ya hablé con esta gente. Bueno. A ver. Hay un pequeño problema. Y es que... Tengo el propul... No. Tengo el planeador y no puedo entrar al diáforesta en este momento. ¿Por qué? Eh... No tengo el propulsor, ya que hay agua por doquier. Así que, bueno. Lo que hay que hacer es... Ah... Bueno. Se supone que debo entrar a donde está Shadow Mario. Pero... Déjenme ver si... También funciona entrando a Playa Paradiso. Vamos a ver si... Vamos a ver si mi teoría es cierta. Sé que no vamos a entrar a Playa Paradiso, pero... Digo, sé que no vamos a hacer nada ahí porque... Bueno. Ya conseguimos todos los soles, pero... Solo por... Solo por... Cercionarme. Y... No. Ok. No. Tengo que... Tengo que seguir a Shadow Mario. Sí o sí. Obligatoriamente. Ok. Bueno. ¿Por qué no puedo parar esta cinemática? No sé por qué. No sé por qué. Si ya la vi, se supone que ya debería poder... Eh... Parar la cinemática. Pero bueno. Ok. Vamos. Tras Bowser Jr. Vamos tras Bowser Jr. Que se nos escapa. Tenemos que rociarlo con agua. Bueno, sé que ya no hay que rociarlo porque ya no notan un sol, pero... Ah... Ok. Eh... Como dije anteriormente, la mayoría de los soles ya están aquí, pero bueno. A ver. Ouch. Eh, Mario. ¿Quieres...? Gracias. Montaña del Fuoco. ¿Les digo algo? Esto me parece más un volcán que una montaña. Pero bueno. Bienvenidos a la montaña del fuoco. Aunque no vamos a hacer nada de momento. Porque todavía nos quedan cosas que hacer afuera, pero... Spoiler alert. Este es el último mundo. Y aquí es donde está... Eh... La princesa Peach secuestrada. Así que... Sí. Aquí llegamos al final, pero... Eh... Todavía quedan unos cuantos solecitos por encontrar, así que... Vamos a dejar hasta aquí el video, porque... En el próximo episodio vamos a seguir con los soles de Aldea Foresta. Que ya... Ya quedan pocos, eh. Ya quedan muy pocos, eh. Y cuando terminemos Aldea Foresta, eh... Quiero también conseguir algunos otros soles secretos de Isla Delfina. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Mis redes sociales van a estar en la descripción. Y en la bio del canal, por si quieren ir a... Eh... Revisar. Y nos veremos en el próximo episodio. Adiosito.